Muy bien. Estamos aquí. Había querido honestamente entrevistarte hace mucho tiempo. Creo que sabes que en mi canal hay una sección de personajes. Y como siempre digo, te hago famosa por todos lados donde me toca contar acerca de mi testimonio. Con ustedes, Angélica. Bueno, tienes varios videos en mi canal de YouTube. Ah, mira, yo ni me entero y tengo videos. Y bueno, cuéntanos un poco quién eres para las personas que no te conocen. Porque estamos ahora mismo, estamos en Oxapampa. Estamos aquí en Oxablus, la Casa del Erizo. Justamente de eso también queremos hablar. Y cuéntanos un poco de ti. Bueno, nosotros nos hemos conocido en el seminario. Así es. Estábamos estudiando juntos. A ver, ¿qué es lo que más recuerdo de la amistad? Lo que más recuerdo de que tú te acercaste primero porque teníamos, creo que en común, que los dos éramos los únicos que teníamos en el acto. Me acuerdo lo gracioso que era conversar por chat en medio de la clase. Eso no se hace. Estamos en el seminario, ya. Estamos en el seminario, sí. Aprendimos muchas cosas juntos, creo que. También conocimos en cierto modo al Señor en el seminario de una forma diferente. Claro. De una forma más plena. Y también no hemos forjado la amistad allí, ¿no? Hace ya cuánto tiempo somos amigos. Somos, es desde el 2010. Así que son 12 años. Han pasado, imagínate, 12 años. Ya dice que después de los 8 ya siempre duran. Sí. Hemos rejuvenecido. Bueno, tú sí, yo me siento más bien. Muy bien, pero sigues sin contarnos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Angélica Santos. Soy docente de profesión, aunque no he ejercido durante muchos años. Estoy volviendo a ejercer este año después de 11 o 12 años que no había ejercido la docencia. Es una experiencia bonita volver al colegio. Bonita y agotadora, pero es bonita. Enseñar siempre es una cosa apasionante para mí, aunque no siempre tenga las satisfacciones que no quiera. Que no quisiera. Pero es lindo, los jóvenes aumenten. Siente uno que está aportando al mundo. Bueno, yo he estudiado para ser profesora de literatura, pero ahora mi carrera técnicamente no existe. Lo que existe es ahora profesoras de comunicación. Y estoy adaptándome a esta nueva realidad. Tengo mucho más libros y fantasía en la cabeza de lo que cabría en un profesor actual de comunicación. Pero eso le ayuda a mis estudiantes, se divierten un poco más, creo. Cuando tienes que explicar algo interesante. Ya comentarán después tus estudiantes. Ya, ellos van a decir, no es cierto, mentiras, se aburren el placer. Pero he estado trabajando en Compassion durante unos 10 años con jóvenes universitarios. Por eso es que tampoco ejercí la carrera y me he desligado completamente de la carrera profesional de docencia durante ese tiempo. Pero ahí también enriquecí mucho mi vida. El Señor obró de una forma muy bonita a través del ministerio de Compassion. Más que todo creo de los jóvenes que conocí en Compassion. Tengo grandes amigos ahí también. De algunos. Ajá. De algunos. En realidad, yo diría de todos, incluso de los que me han hecho doler el corazón. De eso se aprende. Así es. Yo creo que del trato con la gente, como dice la palabra de Dios, que se afila el rostro del hombre con el rostro del hombre. Y así yo he podido madurar y aprender muchas cosas también. Creo que actualmente me ayudan también en el colegio. Me sorprendí. Yo tenía mucho miedo de regresar al colegio porque siempre había tenido problemas de interacción y de autoridad con los estudiantes. Siempre complicado en realidad con los adolescentes. Todavía los tengo, pero son mucho menos de los que yo esperaba. Yo estaba traumatizada así casi diciendo, ay, ahorita ya la malogro, seguro que voy a tener problemas. Pero no. Fue tanto así porque me di cuenta de que había aprendido muchas cosas con los jóvenes de Compassion. Y también había adquirido mucha más confianza en la obra del Señor a través de lo que uno puede hacer por su misericordia. Que Dios está obrando a través de, incluso de mis errores o de las faltas que pueda tener. Más feo se podría decir. Yo ahora estoy viviendo en Oxapampa. Nos mudamos con mi hermana Elizabeth hace tres años. Justo antes de que comience la pandemia. Llegamos a Oxapampa. La pandemia nos cogió aquí. Y estuvimos viviendo todos un poco amontonados con mi mamá. Pero gracias a Dios, bueno, con el tiempo, Elizabeth ha podido construir su casa. Está en la parte de atrás. Ahí van a estar viendo las imágenes. La hemos estado, ahora estamos destinándola a que pueda ser un alojamiento. Y le pusimos la casa del erizo. ¿Por qué? Todos están preguntando, ¿por qué la casa del erizo? Tiene un erizo de mascota. Hay erizos por ahí. ¿Quién es el erizo? No, es mi culpa. Es mi culpa porque, bueno, justo por el tiempo en el que he estado trabajando en Lima, uno de los anhelos de mi corazón siempre había sido volver a recuperar una forma de inocencia y de deseo por una vida sencilla, por una vida más centrada, no en el disfrute, no en la diversión alocada, sino en una vida que busque la inocencia de la niñez, la inocencia, la pureza del campo. Y con mis amigos que compartíamos un deseo similar, nos habíamos repartido, aunque suene raro, sí sé que suena raro, nos habíamos repartido nuestros roles de animalitos del bosque, ya. Entonces, tengo un amigo que es el conejo y otra amiga que es un pandita, y así, ¿no? Un hámster y todos. Y jugábamos, nunca nos hemos disfrazado, no somos tan raros, ¿no? Simplemente nos hablábamos así, ¿no? Oye, el panda, vamos a salir con el hámster, porque teníamos ciertas características en nuestras formas de ser, ¿ya? Y yo era el erizo, yo soy el erizo. ¿Por qué soy el erizo? Bueno, porque ya a primera vista no soy muy sociable, ¿ya? Y cuando me conociste supongo que te has llevado eso, ¿no? Yo estoy ahí encerrada en una capsulita, hasta que alguien viene y se avienta a acercarse a mí, y toma el valor para poder... Bueno, soy eso, soy un ericito, estoy así, y mis púas están mostrándose, como diciendo, no te acerques, ¿no? Pero si te acercas, pues te das cuenta que soy un... Es un erizo amigable. Mis púas no pinchan. Son muy suaves. Así dicen. Así dicen. Entonces... Así es, así es. Por esos juegos... Después de 12 años de amistad... No pinchan nada. Estaría todo atravesado, digamos. Por eso es la casa del erizo, y tiene más ese ambiente, la casa también de calma, de juego. Tenemos planificado poner jueguitos también de niños, poner la zona de fogata con columpios y cositas, para que no solo adultos y niños puedan jugar, sino que los adultos puedan tener diversiones inocentes que pueden tener los niños también. Claro, una de las cosas que había notado es que es una casa con personalidad propia, ¿no? Es una cabaña con personalidad propia. Es una casa en realidad. No es tan pequeña, es bien grande, la verdad. Mucho más grande de lo que esperaba en las fotos. Y hay un cuarto especial también, que ahí he subido ya un reel en YouTube y en Instagram, pero voy a publicar el video completo después. Hay una personalidad completa para esa habitación, y en general la casa tiene ese ambiente, ¿no? Incluso mi mamá decía, hay más tecnología de la que tengo en mi casa y es lo que estamos en el campo. Queremos facilitar la vida en realidad. Somos, bueno, somos un par de solteras con mi hermana, solteras de mucho tiempo, entonces nos gusta la comodidad. Pero tampoco es que quisiéramos que sea algo exageradamente complicado. Nos gusta el campo, pero con comodidad, y eso es lo que tratamos de dar en la casa. Y a la habitación que describes, le falta todavía colocarme mi puerta del Señor de los Anillos, que está ahí, desarmada, para ponerla. Faltan varias cositas que estoy poniendo. ¿Tienes tu llave también de...? Ah, sí, aquí está mi llave de los enanos. Sí, soy muy fan de cosas, sí, soy medio... Tolkien y... Tolkien, el Señor de los Anillos y Narnia. Y todo eso está plasmado en esta casa. En la habitación azul, más que todo, ¿no? Hay estrellas, está... Se han añadido la almohada del principito y estas cosas. Más que todo es el deseo de poder compartir con otros un espacio que sea de descanso de la ciudad, pero sin quitarte las comodidades de la ciudad. Descansa del ruido, descansa de la presión, de fingir que eres tal vez más adulto de lo que eres. Con el tiempo me di cuenta de que, en el fondo, todos somos un poco niños. Más deseosos de poder tener ese afecto y esa paz que alguna vez tuvimos cuando éramos pequeñitos. Claro, no por la irresponsabilidad, sino por el hecho de disfrutar en tranquilidad y en libertad las cosas, ¿no? Es algo que usualmente no se puede. Y Oxapampa es un espacio realmente muy abierto, más bien, a que explores eso, su vida. Como mi mamá, que ya lo habrán visto en el short que publiqué. Veniendo del canopio, ¿no? A sus 57 años, imagínense. ¡Qué, qué, qué, wow! Problema, hermana. Esa es la libertad y realmente eso es algo que se nota y el comentario que te hacía ayer también. Nunca, 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 nunca. Yo he visitado muchos lugares, muchos hoteles, hospedajes, diferentes cosas. Nunca he encontrado una casa con tantas conexiones para electricidad. Tantos tomacorrientes, ¿no? Solo en la sala hay seis tomacorrientes, ¿ya? Es como para que llegue una familia y cada uno se conecte ahí, o sea... Y para nosotros que trabajamos, venimos de la ciudad y trabajamos de manera remota, es ideal tener eso porque así puedes estar en un lugar, en otro lugar, puedes estar incluso afuera, en el porche y ahí también tienen su conexión como para que puedas estar trabajando ahí, viendo el panorama, realmente excelente, ¿no? Y... Lo comentarán, eso es porque... Es porque hemos estado viviendo mucho tiempo en Lima. Claro, claro. Y lo que más nos hacía falta en Lima es un tomacorriente, donde conectar la laptop o el celular. Entonces, nos rajaron bastante mis primos, mis primos que me ayudó, que fue el que construyó la casa de tantos tomacorrientes. ¡Qué barbaridad! Desconéctate del internet un rato. Porque hasta en el baño hay tomacorrientes. Tomacorrientes por todo. Bueno, ahí es ideal porque a veces uno se afeita, viene con su máquina, cosas así. Pero el deseo es ese. Y más que todo, mi deseo personal con el... con la casa, con vivir acá, es en cierto modo poder establecer un lugar que me permita tener una forma de vida más tranquila, una forma de vida más sana, pero a la vez que no me... aísle del mundo, ¿no? Quisiera poder también seguir conociendo gente, seguir atendiendo personas. Bueno, no me desconecto de la iglesia también. Habías olvidado mencionar eso, que tienes una formación también como consejera. Claro. Y has sido mi consejera por mucho tiempo, incluso de... Decía antes que nos casemos con mi esposa, con Kimberly. Estuvo en nuestra boda también ahí dirigiendo, haciendo el show de La Hora Loca. No sé cómo me convenció de hacer eso. Yo no soy de hacer eso. No, no, nada de esas cosas subieron mi boda. Pueden verlo ahí, lo voy a dejar en la descripción. Pero eso fue una ceremonia muy bonita, la verdad, muy reformada, muy litúrgica. Sí, fue la cosa más bonita que he visto. Estaba bien linda la boda. Y gracias realmente por haber estado ahí dirigiendo, ¿no? Y básicamente es eso, este espacio poco a poco va cobrando más vida, ¿no? Su propia identidad y cuánto lamentamos que estés tan lejos. A más de, ¿cuánto? 16 horas. Lejísimos. Estoy contenta de que hayas un día. Pero espero que hayan pronto aviones. Que ven, que traigan directo hasta acá. Que traen directo. Gracias realmente por habernos acogido, no solamente tú, también tu mamá, Elizabeth, su hermana mayor, Flor también, toda la familia completamente, que han mostrado este cariño, esta hospitalidad, la generosidad también de ustedes. Realmente es una experiencia asombrosa. Así que, si están empezando a salir de vacaciones, estamos a 10 minutos de Oxapampa en realidad, en Yamaki Zoo. Antes de llegar a Oxapampa, si vienen desde Lima, en Oxablues, y tenemos la cabaña en especial que se llama la Casa del Erizo. Y si vienen muchos, no hay problema, porque hay bastantes cabañas aquí, como habrán visto en algunos de los videos que voy a estar publicando. Y hay muchos espacios. Es hermoso realmente, ¿no? Y bueno, esta bomba está llena de muchas cosas para ver, para explorar. así que, vale la pena venir. Nosotros después de tres años. Cierto, hace mucho que no venían. Y yo no te veía hace más tiempo. Has venido aquí a Oxapampa cuando yo no estaba. Ah, claro, si estás en Huancayo, pues, ¿no? Ah, sí, he estado bastante tiempo, pero es lindo encontrarte. Es bueno que puedas llegar, que pueda verte vivo. En 4D, en 4D. En 4D. Claro, porque siempre estamos comunicándonos por internet, llamadas, pero es diferente estar cerca, ¿no? Poder abrazarse, poder, este, compartir la misma comida, poder molestarse. Yo vivo y en directo. Es lo mejor. Ahí ver a tus pequeños son bonitas. Es bonito ver a ella. Sí, también que y es algo que habíamos querido, ¿no? Hace mucho tiempo y con Kimberly desde que vinimos hace más de 4 años atrás, ¿no? Cuando vine con ella, nuestro deseo era ese, ¿no? Que cuando nacieran nuestros hijos poder venir justamente aquí a Oxapampa, ¿no? Que puedan conocerte más. Porque Josías, claro, había interactuado ahora contigo, pero era menos de un año, era muy chiquito. No recordaba mucho. Entonces, más te conocía por la boda, ¿no? Porque siempre le gusta ver el video de la boda, entonces, como ahí sales, más te conocía por eso y porque, bueno, siempre le estamos comentando, ¿no? Ah, la hermana Angélica esta, la hermana Angélica esto, pero ahora que ha venido y también Samantha que lo ha disfrutado más que todos nosotros, creo, definitivamente es una experiencia también para ellos y es una forma también y creo que esto es muy importante de guiar a nuestros hijos en asuntos de amistad, ¿no? Vivimos en un mundo donde los padres usualmente no tienen buenos amigos y tampoco les enseñan a sus hijos o sus hijos no ven un referente claro, directo de cómo ser amigos, ¿no? O sea, ven que papá, sus amigos están que generan problemas en su casa porque lo llevan a tomar o por aquí, por allá. La mamá con sus amigas sale y los deja, pero no hay un sentido de amistad en el que la familia está involucrada, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a Dios, estamos construyendo eso o estamos trabajando en eso allá en Chimbote y bueno, contigo siempre fue así, ¿no? Desde que nos conocimos, después cuando ya terminamos el seminario, me decías que ibas a estar acá en Lima o que luego te ibas a ir a Huancayo, yo decía, wow, qué lejos va a estar, de repente ya no vamos a poder seguir siendo amigos o qué tantas limitaciones, pero gracias a Dios por WhatsApp, por Mark Zuckerberg que creo Facebook. La tecnología ha sido toda una cosa especial para ser amigos, hemos sido bastante amigos más por medios electrónicos. Sí, formadas por medios electrónicos, pero entendiendo y conservando bien el sentido real. Había que poner límites. Claro, es muy importante, ¿no? Cuando una amistad es así. Más que todo, creo que hemos sido claros. según lo que yo recuerdo, es bien fácil caer en esto de fingir ser otra persona porque no nos estamos viendo. Pero desde el inicio decidimos ser bastante descriptivos de cómo estábamos y no esconder nada de lo... porque queríamos que fuera una amistad verdadera. Exactamente. fue un pedido... No, fue un pedido al señor en sí. Yo pocos amigos he tenido y bueno, tú eres uno de los que más has sobrevivido. Eres un amigo muy especial y te quiero muchísimo y quiero mucho a tu familia. Sí, igual, igual. Tú sabes que siempre cuando publico alguna cosa casi siempre te etiqueto a ti. Porque no estés ahí. Igual te etiqueto. también eres famoso en ciertos sentidos. Bueno, tú eres quien me trajo primero a Zapampa, me llevó a Juan Cayo, así que gracias. Por eso me dices que es mi culpa que conozcas mucha gente. Sí, si no, no tendría muchos amigos en Facebook, definitivamente. Y gracias a Dios por eso. Has resaltado algo muy importante, ¿no? Justo este video es sobre la amistad y fuimos muy honestos desde el principio de que como el Señor nos había empezado a obrar en nuestras vidas queríamos justamente que esa amistad refleje el carácter bíblico, ¿no? Un carácter cristiano. Y bueno, sé que muchas veces te he ofendido en muchas cosas. No recuerdo que tú me hayas ofendido, la verdad. Pero, de otra forma quizás, pero normalmente a mí las cosas, tú sabes, no me afectan mucho. Pero hemos procurado siempre ser honestos, pedir perdón, hablar con claridad las cosas y eso fue muy útil tanto en mi amistad con Kimberly como para que también ella pueda tener esa amistad, esa cercanía contigo. De manera que aún estando distantes, ¿no? Físicamente, siempre hemos procurado también mantener esa claridad, esa honestidad y es algo que pues, la verdad que no es común hoy en día, ¿no? Nuestra tendencia es ocultarnos porque tenemos temor de ser aceptados, ¿no? Pero la idea de reconocerte como un erizo pues es ser claro sencillamente, ¿no? Oye, hay cosas que hay en mí que te pueden lastimar, que te pueden ofender, pero que eso no sea un impedimento, por el contrario, prosigamos y seamos intencionales en el tema de la amistad. Muy intencionales en realidad. Creo que por eso está el principito ahí también, pues en esa habitación azul, porque para mí fue una cosa muy importante el principito en la vida, en lo que fue la amistad, el desarrollo de construir una amistad real, sobre todo con la forma en la que tú la aplicabas, ¿no? Yo no le había prestado atención al principito hasta que tú empezaste a presentarme esas ideas y luego ya evolucionó mucho más la forma en la que en la que llevamos la amistad me ayudó a poder forjar nuevas amistades, ¿no? También. A mí igual, o sea, a partir de eso pude empezar a dar a ser mejores amistades, ¿no? Verdaderas amistades diría yo, porque creo que antes de eso no había tenido. No, yo tampoco. El hecho de que hayamos creo que puesto en manos de Dios primero esto y buscado el perfil de qué es lo que decía la escritura sobre cómo debe uno cuidar a una persona, ¿no? Qué tan responsable nos hacemos de sus emociones y también de lo que esta persona pueda no solo sentir, sino proyectar. Claro. Eso me ayudó a ser cuidadosa con otros. Mis amistades con varones se beneficiaran un montón porque al tener los límites bien claros que tuvimos y al tener también la sinceridad a la vez yo he podido no asumir rol de madre ni asumir este rol de tal vez este posible pareja siempre porque generalmente esos son los dos roles que se sumen con una amistad usualmente siempre ese conflicto entre hombres y mujeres o es una posible pareja que está ahí en conflicto latente o es una madre y nada más yo más bien he tratado no es que lo haya hecho yo pienso sino que los amigos que tengo ahora son son mis pares en algunos momentos ellos son mis padres aunque son mis menores y a veces yo soy la que estoy cuidándolos como hermano mayor y estamos así es una dinámica constante aunque ninguno de ellos está casi cerca aquí acá he estado forjando nuevas amistades recuperando las amistades con mis primos después de mucho tiempo cosa que me es complicada como yo soy un erizo mi primera reacción es esa estoy aquí encerrada pero esta amistad que he tenido contigo ha sido pues para mí el se podría decir como el laboratorio en el que se han forjado otras muchas grandes amistades que han sido de mucha bendición en vida también han sido sujetos experimentales tú has experimentado mejor que yo yo recuerdo que una de las cosas que ayudaron a nuestra amistad bueno en ese tiempo yo todavía no era creyente recién estaba conociendo realmente a el señor en ese tiempo cuando justamente fui al seminario no era creyente dos años después recién el señor me salvó y pues había mucho orgullo mucha arrogancia en mí por muchas cosas y algo que me llamó la atención y ella lo resaltaba pero algo que me llamó la atención es que a pesar de que en ese tiempo yo aprovechaba mis capacidades para sacar ventaja o sacar provecho en ciertas cosas ella no se sentía incómoda por eso sino que más bien me bajaba y no bajar en el sentido de que me siento vulnerable o me siento ofendida por tu inteligencia o me siento atacada entonces te tengo que bajonear porque tengo envidia de que tú seas más inteligente o más ávido en algunas cosas porque en otras me ganaba yo obviamente hemos tenido que cambiar de cámara porque se va por la otra mucho hablamos siempre que nos reunimos hablamos demasiado así que eso normalmente pasa muy bien decía que cuando nos conocimos no te sentías ofendida por eso como algo que ah porque tú puedes hacer esto o puedes hacer esto otro como que me siento mal por eso sino que por el contrario de alguna manera eras me bajabas pero con un ánimo de enseñar o sea de oye no tienes por qué jactarte de eso úsalo para beneficio de todos no como un provecho egoísta es que no tenías pose de estar fingiendo ser más inteligente eres más inteligente pero no había no sé por alguna razón tal vez es un problema mío patológico no yo me llevo bien con la gente más inteligente que yo no me siento agredida porque sean más inteligentes lo que sí bueno tu experiencia y todo lo que has leído en realidad pareciera como si fueras más inteligente que muchos de nosotros no no lo soy soy una persona normal común y silvestre tengo un CI promedio común no no creo por lo menos 120 quizás no creo pero el asunto es que cuando hablaba contigo cuando te escuchaba hablar a mí me parecía que te hacías un escudo detrás de la inteligencia o de la apariencia claro y que ese escudo impedía que la gente pudiera acceder a lo mucho que podía sacarse de ti y tengo un empeño dentro de mí ahora me analizo y digo es como que yo siempre quisiera que el mundo pudiera el mundo bueno la humanidad que la gente pudiera sacar siempre lo mejor de las personas quería que se te viera pero que se te viera por lo que es bueno por lo que es real de ti y siempre me pasa eso con los chivolos quizás por eso me gusta enseñar me gusta enseñar soy maestra por eso bueno hay mucho que se puede hacer realmente con los jóvenes en Instagram al niño yo quiero que lo vean no porque es tal y cual defecto que tienen encima sino por lo que él tiene para dar y tienen tanto para dar y también así cuando veo a mis amigos yo puedo ver tantas cosas bonitas dentro del corazón de alguien y quisiera que los demás también puedan ver esas cosas bonitas que hay en esta persona y por eso cuando te hablaba te hablaba así no te decía ay tu gran humildad tu gran humildad impide que vean estas cosas de acá pero es una de las personas que más ha podido entender el hecho de que no se trata de de que finjas no ser inteligente sino de que puedas mostrar con gracia eso a los demás ayudar a los demás porque eres más porque tienes más que dar y hay una responsabilidad ajá una gran responsabilidad tipo Spiderman obviamente siempre siempre tienen que salir esos fan de los yo le he seguido él lo ha renunciado yo ya renuncié a todo Marvel ajá es porque es un padre de familia responsable yo soy soltera así que sigo viendo todo ahorita me voy a apedrear censurada esa parte corte corte y no es cierto no veo todo hay muchas cosas en las que sí me limito pero la verdad es que sí soy muy consumidora de ficción y justo de lo que comentamos es de ahí donde se afianzó algo que había leído antes justo poco antes de conocerte había leído una frase que decía ¿no? que necesitaba alguien con un saludable respeto por mi inteligencia ¿no? o sea las personas que son con altas capacidades porque este video también lo voy a mandar a mis amigos de mensa usualmente parte del conflicto es de que no encuentran a personas que tengan un saludable respeto por su inteligencia es decir que oye sí te respeto tú sabes más o eres más inteligente o más capaz o aprende más rápido o entiende más rápido pero yo también tengo otras habilidades ¿no? y no como que porque eres más inteligente entonces me ofendo por eso como que me ofendo porque alguien es más alto o es más veloz o sea simplemente son cosas diferentes y con responsabilidades diferentes ¿no? pero que usualmente no se logra y básicamente usualmente buscamos personas que están ahí igual que nosotros y aún entre personas con altas capacidades suele ser complicado muchas veces pero lo que a mí me ayudó justamente fue conocerte ¿no? y en nuestra amistad ver que eso no era algo con lo cual otros debían ofenderse ni tampoco algo por lo cual yo debía sacar ventaja o provecho de los demás ni tampoco hacer que los demás se sientan menos por eso entonces es un proceso en el que uno entiende ¿no? que esas capacidades habilidades que has recibido de parte de Dios realmente han sido puestos para el servicio de todos y aún si alguien no cree en Dios pues igual lo que has recibido es para que sirvas a los demás para que puedas ayudar a otros ¿no? si solamente lo haces para ti para ti al final te quedas solo y aburrido y no hay nada con quien compartir todo lo que logras ¿no? el punto creo que que compartimos de visión en este sentido es que si uno tiene algo aunque no lo considere especial ese algo siempre es para para dar ¿no? y ese dar se retribuye de una forma muy bonita muy orgánica la amistad que hemos tenido también ha sido para mí de esa forma ¿no? muchos me decían yo recuerdo cuando estuve en Huancayo pero es demasiado cómodo para él me decían cuando hablaba de mi amistad contigo porque tú das y das y das y él que te da pero somos amigos le digo en el punto no es tanto que yo esté viendo que me dé algo proporcional además no siento que esté dando tanto le digo simplemente estoy compartiendo las cosas como el mundo como entendido eso es todo lo que hago y es divertido que alguien me escuche nadie me escuche un punto importante una de las cosas y eso lo voy a hacer voy a hacer un short quizás de solamente esa parte lo que acabas de compartir fue una de las cosas más asombrosas que he aprendido en mi vida ¿no? ¿qué otra persona te explique su perspectiva del mundo y de lo que va aprendiendo de las cosas que vas leyendo y vas interactuando esas cosas como que las transmitías y aprendí en ese proceso justamente a adquirir toda tu experiencia en cierta manera igual con otras personas y eso hace que después uno sienta como que ha vivido mil vidas porque ha escuchado tantas cosas y va teniendo la capacidad de entender la perspectiva de esa persona de cómo está viviendo de lo que está aprendiendo del proceso que está ocurriendo en esa persona y al final uno dice wow o sea entiendo lo que está viviendo entiendo lo que está pasando por acá por allá y hay tanto conocimiento y de alguna manera también sé que si hay algo que no me queda claro pues lo puedo consultar contigo en cierta área donde tú conoces muchísimas cosas eso lo puede hacer eso es algo que me gusta eso es lo que entiendo de las personas con capacidades superiores que tienen la capacidad de sintetizar esta gran cantidad de panorama cosa que yo no soy tan fácil de hacer pero me gusta como lo hace porque la perspectiva que él hace cuando organiza tantas cosas para mí también era toda una construcción de saberes y me ayudaba a poder entender cómo unas cómo las personas unas con otras podían construir algo tal vez no común en la sociedad siempre me enfermaba la idea de que el hombre y la mujer solo podían existir para ser pareja o estar en competencia básicamente creo que es lo único que veo en la sociedad o son pareja o compiten pero para la forma en la que aprendí a relacionarme estando en amistad contigo fue hacer una cooperación que ni siquiera tenía un objetivo de formar un hogar o tenía un beneficio directo para ni para mí ni para ti pero era disfrutar realmente disfrutábamos de la conversación disfrutábamos del conocimiento que se construía disfrutábamos de la ayuda que brindamos a otros por lo que aprendíamos tanto tú de mí como yo de ti bueno yo disfrutaba mucho que me ayudaras a hacer las tareas en el seminario ah sí me hizo renegar bastantes veces luego venía con un montón de dulces para llegar tarde después de irse de parranda con Manuel en parranda salíamos simplemente a caminar a comer helado a comer helado en la madrugada esas eran sus parrandas que se preocupen sanas sanas que salir a las 12 de la noche a comer helado en metro nada más nada más claro pero tenía que hacer la tarea y me dejaba a mí solita lo bueno que las terminabas te acabas buena nota igual también hacías tu tarea y eso básicamente ha sido nuestra amistad casi estos 12 años compartiendo muchas cosas también a través de ti conocer un poco más a tu familia a Eli que fue la primera que conocí luego a Flor luego a tu mamá también que me miraba primero con ojos de querer decapitarme y luego ahora ya me quiere porque obviamente toda más preocupada porque este chico tiene una amistad esa cercanía y obviamente bueno como bien has dicho usualmente siempre hay intereses egoístas en casi todas las interacciones y encontrar algo distinto es sobrenatural es divino es de Dios definitivamente y gracias a Dios realmente por eso gracias a Dios a Eli que también está acá ella es la administradora de este lugar y con quien tendrán que hablar si quieren venir a la casa del erizo o Auxa Blues o Auxa Blues sí es un espacio hermoso es grande sumamente grande no sé cuántos metros serán como creo que más son más de de dos o tres hectáreas probablemente sí es muy grande la verdad y gracias a Dios por este tiempo aquí gracias Angélica gracias Elizabeth gracias realmente a todos ustedes gracias también por por quedar hasta el final de este video y esperamos y rogamos que a través de esto también ustedes puedan aprender y buscar relaciones amistades más cercanas intencionales y que no estén manchadas por el individualismo o maquilladas por camuflando un interés romántico o algún este alguna otra búsqueda egoísta de de alguna satisfacción ¿no? porque al final todas las cosas salen a la luz y al final es doloroso es muy doloroso y siempre siempre hay una retribución una retribución muy muy bonita en realidad no es justo creo que las retribuciones que no estás planificando que no estás buscando son las más satisfactorias en la profundidad siempre hablábamos con Elizabeth que es mi hermana de las los placeres básicos y los placeres superiores y hay pues bueno eso es un concepto de Luis también tenemos que hacer un video también de eso porque mucha gente no sabe sobre eso tanto tanto placer básico que consideramos como bueno irnos de fiesta o bueno comer mucho comer mucho beber y un montón de cosas más que son placeres básicos son placenteros son básicos irte tener una y otra pareja o simplemente disfrutar de las relaciones de pareja y punto y la otra es el hecho de poder tener estas emociones superiores que son que estás construyendo cosas nuevas que puedes beneficiar a alguien que tal vez nunca recibiré un beneficio si tú no le ayudas ese tipo de cosas son placeres superiores transformar el rumbo de una persona darte cuenta de que por algo que hiciste esta persona no va a vivir diferente no va a vivir igual nunca más que abriste algo en su mente que le diste una oportunidad de encontrar una salida diferente a la forma en la que hacía las cosas en la que vivía que tal vez le diste esperanza y eso cambió algo eso es es iniguanable sentir ese tipo de cosas y ese tipo de cosas en realidad empecé a a poder experimentarlas mucho más desde que empecé a construir desde que el Señor me permitió construir una amistad con Rubén sí bueno fue realmente la obra del Señor en su tiempo de una forma muy curiosa la verdad y Dios así lo hizo gracias a Dios realmente por eso muy bien hace algún tiempo fuiste a Casma y diste una conferencia para mujeres todo eso está en el canal de YouTube así que lo voy a dejar ahí también en la descripción para que lo puedan ver si no me apedrean no hasta ahora muchas personas siguen viendo los videos y siguen escribiendo agradeciendo y comentando de que han sido de mucha bendición para sus vidas así que gracias a Dios por eso muy bien haremos otro video sobre otra cosa después ya lo publicaremos hasta luego chao chao